muy buena gente sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos aquí estamos con yoimiya el nervio es bastante alto ya les cuento un poquito que he probado lo que es a yoimiya ya lo había probado anteriormente en lo que es este la historia me parece un personaje bastante interesante su mecánico primero que nada su diseño es bastante bonito ahora con el arco pues obviamente se ve mejor hay que denotar que en este caso no los ponen con el set de shimenawa y que al parecer es su mejor ser primero que nada porque obviamente los dos nuevos de inazuma tendrían que tener relación con los personajes nuevos eso siempre ha pasado y siempre va a pasar no quiere decir que sea el único set puede llevar cualquier otro set por lo cual está bastante bien vale no nos han puesto con talentos perdón no nos han puesto con constelaciones por lo cual no podemos probar las constelaciones sí que nos dieron en la historia nos dieron creo que las primeras dos constelaciones con lo cual venía bastante bien para que se viera el daño a la diferencia con la versión que nos dieron a jugar el sector y la versión que nos va a jugar ahorita pues básicamente es el set como tal el personaje mete bastantes daños bastante buenos lo único que no me cuadra aquí como tal es el arco no porque sea malo sino porque hasta cierto punto siento que se va a contradecir un poco ya considero que el arco nuevo de inazuma de la forja que ya mostré en otro vídeo anterior podría venir un poquito mejor y usted era bueno está loco es de cuatro estrellas si no tienen este arco pues bueno podrían usar el otro arco el atadragones no se llama el cazademonios algo así ya y pues también sería otra arma la única pega es que ese otro arco te obliga a jugar con ataques básicos pero recordemos el set de shimenawa ya te quita 15% de energía con lo cual te va a costar bastante tener el ulti y encima te va a dar más daño con los ataques normales vale al activar obviamente la habilidad elemental con lo cual no necesitaríamos hasta cierto punto lleváramos el mata pero el mata demonios el cazademonios como se llama el arco se me va el nombre en la suma sería otra opción para no llevarla o se podría combinar con este set y no tendríamos que estar usando el último ya bueno pero es otra opción así que vamos a ver ahora sí hablando de composiciones chicos aquí no nos han puesto también porque eso tengo que decirlo hablando de composiciones ya hablamos un poquito del arma y del set ahora toca hablar de las composiciones en cuanto a shanglin no me parece una mala opción al fin de cuentas son dos piros con lo cual la composición le dará 25 25 18 no 20 de daño de daño por hacer la consonancia electro doble pero hay mejores opciones que shanglin como tal para llevarla puesto que ella no se va a mover de lugar con lo cual no veo tan óptimo poner a shanglin allí podríamos poner otros personajes que permitan pues darle un poquito mejor de versatilidad ya como por ejemplo para hacer más daño en vez de ponerle a shanglin podría poner a benito que benito al igual que shanglin en el caso de shanglin le daría daño benito le daría más ataque con lo cual aumentarían los ataques de nuestro carry que en este caso sería yo emilia y en vez de por ejemplo no el podríamos poner si queremos a sayo la cual nos puede convertir ese en este caso no el que nos pusieron como defensa para proteger a yo emilia podríamos usar a sayo para protegerla de cierta manera con con vida lo mismo que haría benito con lo cual tendría doble vida no necesitaría escudo sayo bajaría la perdón bajaría las defensas de fuego con lo cual haría más daño yo emilia y a la vez también le ayudaría con el daño extra sin moverse del mismo lugar y por último yo pondría en esa esa triple equipo que sería el equipo que a mí me gustaría probar en algún momento si tuviera yo emilia futuro si es que la lleva a tener sino antes o después y en lo último pondría a fischer por qué razón me preguntan a fischer porque fischer permitiría como los dos son de tipo arquero puedo poner a fischer inclusive esto estoy teorizando esta parte la estoy utilizando poner a fischer y a ella permitiría que los enemigos ciertamente se alejaran al explotar hacer la consonancia fuego con electro sí pero recordemos que las dos son arqueras por lo cual mantendría hasta cierto punto lejos a los enemigos y mantendría un daño constante debido a que los dos o las dos personajes en este caso fischer y yo emilia las dos son arqueras por lo cual es una forma de alejar a los enemigos y no mantenerlos cerca la otra podría ser que pudiéramos ponerlos juntos ya con con sacar oza y estarle pegando a los enemigos pero recordemos al parecer el personaje de yo emilia por como lo construyen y aquí en el abismo cuando nos muestran usar parece ser que su especialidad o su daño mayor no se encuentra en el ulti se encuentra en los ataques básicos por lo cual el ataque básico hay que potenciarlo la mayor posible por esas razones decía que el cazademonios como un arco es muy bueno la única pega es que tendríamos que dejar por un lado el ulti y sacar ese daño del ulti por otro lado aún así este arco es muy bueno y todos aquellos que le den problema crítico daño crítico van a ser muy bueno en este caso la tendríamos que dejar por un lado el ulti y para que funcionara en este caso repito está descompensado porque tiene 40 y 214 lo ideal sería por lo menos ciento sin perdonación así sería 50 por ciento de problema crítica y pues ya de crítico daño crítico lo que se le quiera poner y obviamente mantener un poco de ataque realmente la tipa escala con un problema de crítico por lo cual no debería tener problema de ponerle ese 10 por ciento con una sola parte y los demás a daño crítico lo cual ya sus ataques básicos estarían haciendo mucho daño podríamos buscar en el set en vez de buscarle problema crítico podríamos buscarle los dos estatus de daño de ataque y el tercero ponerle daño crítico y un poquito de recarga energía aunque no creo que sea tan necesario claro en el set sim en agua si hay que ponerle un poquito de recarga energía pero bueno dan otra opción esa es mi forma de pensar con respecto a yo y milla y por último pues voy a dejarles aquí un pequeño empley de más o menos cómo se juega vale ahora sí lo primero chicos es atacar con este arco es atacar para que se activen las pasivas del arco cuando usted active esto la habilidad pues prácticamente estará haciendo el mayor daño posible con el actual recuerden que lo interesante con ella es que se mueva y en este caso sí puedo activar el ulti porque el arco me lo permite si fuera el mata demonios o el que sea demonios pues no me lo haría la idea aquí es mejor yo de ponernos a noel chicos es básicamente para recargar de vida y en el caso de shanglin es para aumentar su ataque ya con él de nobleza por lo cual aquí con este arco pues si es posible usar la ulti más sin embargo considero que la otra opción que yo planteo pues puede ser una buena opción para poder jugarla mejor como tal no pienso que sea un mal personaje falta aún que la gente que realmente se dedica a ser muy cierto le saque más partido yo solamente doy mi idea de cómo podría ser y no me retracta esta vez no me voy a retractar de haber dicho lo que dije porque igual lo mismo decía yo de sayu que si iba a ser un buen personaje y me parece nadie confiaba en sayu todos con yo emilia yo emilia y yo me puse a leer las habilidades de sayu en otro vídeo les voy a explicar por qué considero que es bastante importante sayu así que si no van por yo emilia vayan por sayu porque es bastante buen personaje del cual voy a hablar en otro vídeo así que chicos si les ha gustado esta pequeña explicación sobre yo emilia muchísimas gracias por ver este vídeo yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima bye chau chau